Esta receta de pollo me encanta, con ella recuerdo la receta de la abuela, prepáralo en casa. Estoy muy segura que a todos les encantará el resultado. Empezaré esta receta agregando 5 muslos de pollo ya limpios en una cacerola. Ya agregado los muslos de pollo, agregaré agua suficiente hasta cubrir los muslos de pollo por completo. Agregaré una cucharadita de sal y la dejaré cocinar por 15 minutos a fuego medio. Ya pasado el tiempo, les daré la vuelta y las dejaré que se terminen de cocer por unos minutos más. Cuando se haya consumido la mayor parte de agua, en la misma cacerola agregaré un chorrito de aceite. Y la sazonaré agregando una cucharadita de ajo en polvo, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de sal y la removeré muy bien para incorporar estos condimentos al pollo. Ya bien incorporado, dejaré a que se doren muy bien por unos minutos. Mientras se termine de dorar nuestros muslos de pollo, cortaré una cebolla en juliana. Así de esta manera como lo hago. Chicos, les recomiendo hacer esta deliciosa receta en casa. Estoy muy segura que a todos les encantará el resultado. Volveré a la cacerola y agregaré toda la cebolla que acabamos de cortar. También agregaré tres dientes de ajo picado finamente. Y con la ayuda de una espátula de cocina, las ofreiré muy bien por unos minutos. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Javier Flores desde Nicaragua, también para Arianna Ramos desde Cuba. Y para Cielo Bravo que nos mira desde Ecuador, gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Por otro lado, cortaré en juliana cuatro tomates medianos. Además, para ese toque picocito, cortaré en rodajas dos chiles serranos. Y cuando la cebolla se haya sofreído por completo, agregaré el tomate que acabamos de picar. También agregaré nuestras rodajas de chile serrano. Las sazonaré agregando una pizca de pimienta negra. Y mezclaré nuevamente hasta sofreír los tomates por completo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el pollo, para poder enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Ya en este punto, agregaré media taza de consomé de pollo. Taparé la cacerola y la dejaré cocinar por unos minutos más. Ya ha pasado el tiempo nuestra receta está lista, miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.